Estamos hablando de que por sí ya tenemos como esa carga genética en la personalidad, pero hay ciertas cosas que a los hombres les molesta. Por ejemplo, que uno no esté listo cuando ustedes llegan a recogernos. ¿Sí o no? Sí, lo que pasa es que yo creo que lo que dice la licenciada, el carácter depende mucho en el hombre, porque hay hombres, bueno, al menos yo soy bien tolerante, yo me considero una persona tolerante en el sentido de que si me dicen una hora, yo detesto esperar, desde ya digo yo detesto esperar. Pero sí, a mí me dicen, voy a estar a las tres, y yo estoy a las tres en punto, y son las tres y quince, las tres y media. ¡Ah, digo, qué mentiroso! No. Me has dejado bajado. Pero eso lo vamos a arreglar a poco afuera. Completamente. Nunca, Eva. Nunca, nunca me habló. Ya cuando llega el punto de que viene un hombre y dice, bueno, salgamos, está lisa y todo, pero él ni siquiera le dice, mira, disculpa o algo. Entonces ya uno carga con eso y es como que... Ya va de mal humor. Ya va de mal humor, porque por lo menos, mira, mi amor, disculpame, porque pasó esto y uno, vaya, está bien. Pero ahí es cuando uno va guardando, va guardando y va guardando como hombre. Pero hay, de repente, no sé si has visto algunos memes en las redes sociales donde el hombre siempre se enoja porque la mujer sale tarde, pero no se fijó que peinó a la niña, que fue a cepiar los dientes al otro, que le puso el pantalón al tercero, y ya de último medio se está arreglando y el hombre viendo tele, bien bravo, o sea, también. O con el teléfono. No ayuda, no ayuda. Yo he visto casos de amigos que le dicen, y solo eso te pusiste y para eso te tardaste tanto, y también con una blusita y un su pantalón. ¿Qué otras cosas les molesta? ¿Qué les molesta a los hombres? Yo creo que aparte de eso es la falta de confianza de una mujer. ¿Mujeres controladoras? Sí, no, no, en el sentido de que, por ejemplo, yo puedo hacer con Claudia, eso, y yo le puedo decir, estoy con una amiga, ¿y quién es tu amiga? ¿Y por qué estás con ella? Estamos trabajando juntos, o sea, eso creo que puede molestar, porque tal vez uno de verdad está trabajando, y mire, ¿por qué no me contestaste? Estoy trabajando, mi amor, o sea, calmate, y eso les agarra, y que me sigue, cuando vos estás trabajando no me contestas, y empiezan el drama. Ya me han hecho escenas con él. Pero, licenciado, yo siento que definitivamente en esa parte creo que la mujer se pone más erogada que un hombre cuando son situaciones así como de celos, definitivamente la mujer como que... ¿Tú crees que somos más erogadas? Totalmente, yo siento que la mujer como que reacciona más, y es más difícil que una mujer pueda controlar la situación con el hombre que el hombre pueda controlar la situación con una mujer. Pero nosotras las mujeres, nosotras somos por naturaleza izquierdistas, y no es que estoy diciendo, hablando de política, somos izquierdistas, porque nuestro cerebro, nuestro hemisferio cerebral izquierdo se desarrolla mejor, y ahí es, usted sabe, licenciada, que la palabra se forma ahí, entonces somos, por eso hablamos y hablamos, pero no somos tan agresivas, y ahí es donde la testosterona, porque eso es lo grave, la testosterona, pero esta tal testosterona ha hecho maravilloso. Pero las palabras, las palabras ofenden más, siento yo, de repente, aquí hablando fuera de golpe, ¿verdad? Pero las palabras que uno puede decir... Es que no pueden decir palabras. Sí, ¿verdad? Nosotras somos la... Maravilla. Ahora, es un peligro la testosterona, porque todo es a golpe, y agarran a la mujer a golpe, eso no. Es el problema de la violencia intrafamiliar. Es que mire, sabe que por eso se vale el deporte, y por eso los hombres aman tanto el deporte, porque como siempre andan huyendo del fantasma de la homosexualidad, porque nosotras, como es, la naturaleza ya tiene su tendencia a ser femenina, somos cromosoma femenino, y llega el intrometido del Y y se hace el varón. Entonces, esa parte más femenina que anda peleando el hombre toda la vida, es la que lo hace que culturalmente rechace esa parte femenina. A ver, los hombres tienen que aprender también a conocernos a nosotras. La naturaleza de la mujer y conocerse. Y conocer que hay ciertos periodos en los cuales uno no quiere ni hablar. O sea, hay un momento en que uno anda súper cristal. Pero mira, hay ciertos comentarios que hacen los hombres machistas que a todas las mujeres molestan. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Yo represento a todos los hombres. Hay comentarios machistas de que no pueden, de que tal cosa, que usted no piensa, usted está para otra cosa, para la casa, hay cosas así bien machistas que molestan. Una mujer puede confundir el machismo con ser gentil o cortés. Por ejemplo, yo cuando salgo con una chica... No, eso es ser caballeroso, totalmente diferente. Pero hay mujeres que me han dicho a mí, mira, déjame pagar, yo te invito. No, le digo, es que yo... ¿Por qué comoda, de favor? Sí, o sea, el día de eso me dijeron a mí... Un día de eso me dijeron a mí, quisiera hablar con usted, Lick, pero a solas, afuera. Yo invito, yo pago el café y yo me quedé como, necesito que me paguen el café. O sea, hay que ubicarse, ¿verdad? Sí. Hay momentos en que uno... Sí. Así. Ah, o sea, que por eso me... Habla con mi mano. Por eso me ha rechazado. Habla con mi mano. Por eso me ha rechazado. Vamos a un corte comercial. Vamos a hablar con mi mano. Vamos a un corte. A regresar también hay que platicar de cuando. Cuando uno se enoja, a veces las mujeres somos muy incisivas. Queremos hablar en el momento, que me diga todo en el momento. Y de repente los hombres a veces se apartan porque no quieren herirnos con palabras que salgan de repente de su boca que pueden arruinar más las cosas. Ya ven. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, un partido.